Bueno, María Fernanda, para mí es un placer tenerte invitada una vez más con nosotros en quienique.com. Bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien, Felipe, muchísimas gracias de verdad a ti por esta invitación tan especial. Súper, bueno, María Fernanda, para empezar me gustaría que nos contaras un poquito sobre estos últimos años han sido bastante especiales para ti y, por ejemplo, sobre todo entre 2019 y 2020, ¿cómo fue esa experiencia de ser señorita Colombia por dos años consecutivos? Sí, la verdad, fue una experiencia muy bonita que me hizo crecer muchísimo como persona, como mujer. La verdad, agradezco infinito haber podido vivirlo y pues más dos años, dos años en los que pues también pasaron muchísimas cosas como la pandemia, entonces como que fue ese encierro, pero al mismo tiempo estaba siendo reina, entonces como que tuve que sortear muy bien la situación, pero la verdad me hizo crecer muchísimo y fui muy feliz. Súper, bueno, María Fernanda, y hace unas cuantas semanas recibimos la noticia de que vas a ser, bueno, eres nuestra próxima Miss Universe Colombia, ¿cómo te has sentido con todo este recibimiento que te han dado en redes sociales? Yo creo que muchos estábamos esperando que finalmente tuvieras la oportunidad de representarnos en la mayor plataforma de reinados en el universo. Ay, así es, muy feliz, muy feliz de poder hacer este sueño realidad, de verlo materializado, de estar viviendo día a día un sueño que tenía guardado en mi corazón y pues ahora es una realidad, así que preparándome muchísimo, llevando con muchísimo orgullo también esa banda de Colombia a mi pecho para gritar Colombia ante el universo y pues preparándome con toda la responsabilidad que requiere. Claro, bueno, María Fernanda, y o sea, el ser nombrada con semejante título pues te dejan una posición bastante expuesta, ¿cómo haces frente tú a todos los comentarios críticas o también los positivos que puedas estar enfrentando en su momento? Bueno, pues realmente es como no tomarse muy en serio ni los buenos ni los malos, simplemente recibir con amor lo que uno sienta que es necesario para uno y pues realmente es como no creerte el cuento de que te definen las otras personas por algo que dicen, sino simplemente vivir tu vida de manera auténtica como realmente eres, con lo que has sido durante toda tu vida y con lo que has venido evolucionando y creciendo, entonces yo tomo con mucho amor los comentarios que la gente me dice de manera respetuosa, los que no simplemente los dejo pasar o los ignoro porque sé que bajan mi energía y no me hacen bien, así que de esa manera trato de llevarlo y dejar que no me maneje ni me afecte ni controle mi vida. Claro, claro, totalmente. Bueno, María Fernanda, ¿y cómo ha sido la transición de pasar de una franquicia a otra? O sea, de Señorita Colombia, ahora Miss Universe Colombia, ¿cómo tal vez lo han tomado los de Señorita Colombia, especialmente Renan Don Bull? No, pues realmente son dos organizaciones enfocadas de manera diferente, Miss Universe Colombia está enfocada en prepararme para llevarme a Miss Universe a esta contienda internacional, donde representaría a mi país de manera internacional en este certamen en específico, entonces nos estamos preparando muchísimo, también estamos trabajando por el país que también me gusta muchísimo y me abandera, y pues en cuanto a lo otro no he tenido la oportunidad de hablar ni tener contacto con ellos, pero sé que también deben estar muy contentos, pues a pesar de toda la situación que ocurrió, pues sabían que era mi sueño y sé que deben estar contentos por mí. Bueno, María Fernanda, ¿y vas a tener alguna especie de lema o emblema en tu participación en Miss Universe, teniendo en cuenta, por ejemplo, tu predecesora, tu antecesora Valeria Ayos, que nos conversó mucho sobre el medio ambiente? Sí, qué bonito eso, pues mira, a mí realmente me mueven muchas causas sociales de las que he tenido como ese despertar de conciencia en los últimos años, pero principalmente pues me encanta trabajar por el medio ambiente, que creo que es un tema bien, pues bien controversial hoy en día, por tantas cosas que se ven como en contra de nuestra madre tierra, por decirlo de esa manera, entonces en ese caso apoyo a Valeria Ayos, que es mi antecesora, y pues también a mí me gusta mucho trabajar por la infancia, yo creo que el tema de la salud mental infantil es bien importante tenerla en cuenta, porque pues son quienes vienen en las próximas generaciones, son quienes nos van a conformar, van a conformar nuestra sociedad en un futuro, así que me parece bien bonito como poder visibilizar muchas cosas que hoy en día se esconden, normalizarlo, o trabajar en que la gente no tenga miedo a ir a terapia, hablar de su salud mental, y más los niños que hoy en día se escudan detrás de la tecnología, de las redes sociales, así que me parece muy bonito el tema de la infancia, y pues yo siempre he dicho que para mí lo más importante es yo poder dejar huella en los demás, y creo que eso es también lo que me va a banderar, tener una participación como muy auténtica, que de verdad refleje quién es María Fernanda Aristizábal, qué es lo que ha vivido en su vida, y pues de esta manera poder dejar a través de las experiencias de vida que yo he tenido, una semilla en los demás, y así mismo es como un intercambio entre cada persona que conozca, que alguien me pueda enseñar a mí algo que me pueda servir para el futuro, y que yo pueda enseñarle a alguien algo que yo he aprendido para que en algún momento a alguno de los dos nos sirva, yo creo que es un intercambio bien bonito como gratitud por estar aquí en la vida, gratitud por estar teniendo este beneficio, de estar de manera completa, feliz, llena de privilegios, es un tema bien, bien, bien chévere que me gusta mucho manejar y hablar. Claro, totalmente, devolver algo a la comunidad, muy chévere eso María Fernanda. Bueno, y ahorita que finalmente vas a poder competir en Miss Universo, ¿cuál crees que es ese reto más grande o el que tú dices en tu cabeza como, bueno, esto es lo que principalmente me tengo que preparar para romperlo? Pues yo creo que a mí me gusta prepararme de una manera integral, que abarque todos los temas tanto físicos como espirituales, como internos, entonces ahora estoy enfocándome muchísimo de manera personal y pues espiritual, que para mí es como de las cosas que más me abandona y que más me gusta trabajar, el tema de la seguridad misma, el amor propio, esa autenticidad que quiero mostrar, no ir con máscaras ni ir a decir algo que no soy, sino de verdad mostrar quién es realmente María Fernanda, y pues por el otro lado de la parte física, que también es tan importante pues para una reina de belleza, seguirme preparando en el equilibrio que tengo con mi cuerpo, con la alimentación, siempre la salud por delante, que es lo más importante, sin irme como a irrespetar de cierta manera para lograr ciertas medidas, no, siempre manteniendo un equilibrio que todo con tiempo se puede lograr y pues estoy en un proceso maravilloso con un equipo también increíble, la pasarela, el inglés, yo creo que de todo un poquito y eso estoy haciendo ahora, cada día trato de ponerle un 1% a cada tema para que pues se vaya mejorando y vaya evolucionando. Claro que sí, bueno María Fernanda y de pasar a las finales, de llegar a ser finalista, ¿responderías en inglés o en español? ¿Qué nos tienes preparado? Pues la verdad yo no podría decir en este momento, ya te aseguro que va a ser en inglés, porque uno no sabe realmente, humano, vulnerable, cambiante, todos los días amanecemos con otro ánimo, con otros pensamientos, pero sí, está dentro de mis grandes motivaciones y dentro de las grandes cosas que quiero de verdad lograr y los grandes retos para mí es ese, poder responder mi pregunta en inglés, porque la verdad para mí es importante que los jurados me escuchen en inglés, es el idioma en el que me van a entender principalmente y que sientan que tengo esa fluidez para poder ser la próxima a mis universos. María Fernanda, ¿y hay alguna reina colombiana a la que tú admires o tengas como referente? Y si es así, ¿por qué sería? Pues la verdad, todas me han parecido unas mujeres muy talentosas, digo que todas, porque cada una sé que le ha puesto un trabajo muy fuerte a representar a Colombia de la mejor manera, todo el tiempo pues muestran cada cualidad que tienen y la potencializan en su máxima expresión, pero yo digo que la verdad admiro muchísimo pues Paulina Vega, principalmente, digámoslo, porque ganó Miss Universo y porque lo hizo de una manera muy impecable, bonita, la verdad trabajó mucho por eso y se notó. También me parece que Ariadna Gutiérrez fue una mujer súper decidida, súper disciplinada, y por otro lado, Laura Barjón me parece que fue una mujer que también, a pesar de las críticas que tuvo, a pesar de cosas que vivió durante su reinado, o sea, dejó a todo el mundo con una, o sea, de verdad pudo, como dicen por ahí, cerrar bocas porque ella lo hizo de una manera muy bonita, muy natural, muy ella, me gustaba esa sonrisa natural, esa autenticidad que manejaba, y logró llegar a dar su máximo resultado y potencializó todo lo que ella tenía, entonces me gustan mucho ellas tres y pues el resto también, pero pues hablando específicamente. Claro, 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 bueno, María Fernández, yo creo que uno de los detalles que más estamos pendientes, pues al menos nosotros los seguidores del certamen, son la elección de los trajes, ya sea el de fantasía o el de gala, yo sé que todavía falta un poquito, pero como te los llegas a imaginar, o sea, así como tal vez muy soñadora. Sí, la verdad no, yo creo que uno siempre se imagina todos los trajes, todos los días también, ve opciones diferentes, pero a mí me gusta mucho ser una mujer pues como versátil, tratar de que la prenda que me ponga se adapte a mí, yo a ella y como ser una sola de verdad y mostrar algo muy, muy diferente, algo que es que no se haya de pronto visto antes, me gustan los colores, me gusta que refleje mucha alegría, seguridad de mí misma, que cuando yo me lo ponga me sienta completamente feliz con lo que estoy usando y pues en cuanto al traje típico y pues yo creo que quiero mostrar algo representativo de Colombia, en eso estaremos trabajando con todos los preparadores y diseñadores, pero sí quiero mostrar algo bien bonito de Colombia. Claro, claro, qué chévere. Bueno, ya dejando un poquito de lado el reinado, creo que nosotros siempre tenemos en cuenta a ustedes las reinas como este referente de, cómo decirlo, de lo visual y sobre todo de la salud y sobre todo en el caso de la piel, porque me parece que la piel, como nuestro órgano más extenso del cuerpo, es súper importante cuidarla. O tú, María Fernanda Aristizaba, Nuestra Misionera es Colombia, cuida de su rostro, cuida de su piel, como es su skin care. La verdad para mí es súper importante eso que dices, porque es como lo que puedo reflejar, así mismo como se ve mi piel, pues siento que está mi salud, que está mi cuerpo funcionando por dentro, entonces para mí es súper importante mantenerme hidratada, porque así mismo la piel va a verse súper hidratada, nunca reseca, más en un clima de pronto como Bogotá, que es un clima frío, al principio mi piel tendría a ponerse un poquito reseca, pero pues como nunca me he dejado de cuidar y para mí mi piel ha sido de lo más importante, pues a la hora de darle importancia, a la hora de cuidármela, entonces realmente yo tengo una rutina súper estricta en la mañana y en la noche, cada una con variaciones en este momento, por ejemplo, que estoy trabajando como imagen de Cetaphil, como embajadora de Cetaphil, estoy feliz porque son productos de verdad que son dermatológicamente estudiados, que tu piel los recibe de manera increíble, o sea, de verdad, como que los usé, yo ya los venía usando, pero ahora que estoy más de lado con la marca, he podido experimentar más a fondo cuáles son las cosas que tienen, que usan, cómo de verdad hacen que la piel se vea más bonita y que se vea saludable, que es lo importante, porque pues yo creo que el cuidarse la piel para, digamos, maquillarse es bien, es como una mezcla que no puede faltar. Ande la mano. Exacto, ande la mano, entonces para mí es muy importante que mi piel esté bonita, que esté cuidada, que esté hidratada, para que cuando me maquillen con todo este tema del reinado que, digamos, cambio mucho de maquillajes en el día y todo, la piel sufre, entonces si yo la mantengo hidratada, sé que va a ser pues increíble que mi piel va a dar el resultado que yo quiero, entonces siempre el contorno de ojos, digamos, no me puede faltar en la mañana y en la noche contorno de ojos, porque esta zona es muy delicada, por ser yo tan blanca también, pues es aún más delicada, entonces uso también suero, primero contorno de ojos, suero, luego lo pongo, lo termino con una crema hidratante y el bloqueador nunca me puede faltar, nunca, así no salga de mi casa, cualquier lucecita que uno reciba en la piel va a hacer el cambio, entonces es bien importante que tengamos en cuenta esa conciencia con el bloqueador solar. Total, bueno, ¿y cuál sería ese tip tuyo, número uno, del cuidado de la piel, que mejor dicho es sagrado, que no puede faltar? Pues yo creo que hay tres bien importantes, la hidratación que te dije anteriormente, y buen dormir, para mí dormir bien las horas que necesito dormir, mínimo seis horas, porque pues de verdad el cuerpo lo necesita y lo agradece también, y yo creo que mantenerse como, o sea, mantener, ser constante con esa rutina, no un día sí, un día no, o este mes sí, este mes no, no, de verdad, ser constante, de ahí, hoy en día es mucha, hay mucha facilidad de poder alcanzar como productos que puedan cuidar nuestra piel, y de verdad, es algo de lo que no tenemos que escatimar, o sea, hay que buscar algo que la piel, que la piel de verdad agradezca, y pues más hoy en día con un exacto, digamos, del daño ambiental, pues es mucho más fuerte también para nuestra piel, entonces tener bien en cuenta el tema del bloqueador solar, y todo, todo, cada cosita va como dando su semillita para que cada vez sea mejor. Totalmente, bueno, Fernanda, bueno, y ya una última pregunta, de nuevo dejando de lado el reinado, ¿cuáles son esos proyectos que te gustaría emprender una vez pues ya terminada este proceso y esta etapa de tu vida? Mira, la verdad, yo soy, amo mi carrera como modelo, me encanta, me siento que me apasiona, que lo disfruto muchísimo, desde el momento en el que empiezo unas fotos hasta que las termino, de verdad le imprimo todo mi empeño, y pues yo creo que más adelante, pues como comunicadora social, yo quiero, siempre he podido en mi vida como mezclar todo de cierta manera, sin como dejar una de lado o otra tampoco, entonces como que la carrera de comunicadora social, modelaje y el reinado siempre han ido de la mano, y el hacer las tres cosas, pues siempre lo he podido hacer también, entonces me encantaría después cuando con la ayuda de Dios pueda ganar mi universo, vivir una etapa de mi vida fuera del país, en este caso pienso en Estados Unidos, para poderme potencializar como comunicadora social, presentadora y como modelo, quiero volver muy muy fuerte este tema que siempre ha sido, que siempre ha estado en mi vida, pero quiero que sea a largo plazo, hasta donde pueda hacerlo, hasta que si me sienta feliz con lo que hago, que yo creo que va a ser por mucho tiempo, entonces bueno, agradecida con todo lo que viene, porque sé que va a ser muy bonito. Súper, qué chévere eso, bueno, para terminar María Fernanda, por favor, envíanos un saludo muy especial a todos nuestros seguidores de quienyqué.com, y que estén muy pendientes de tu competencia este año en Miss Universo. Bueno, un saludo muy especial para todos los televidentes de quienyqué.com, de verdad que estoy muy contenta de poderles compartir un poquito de lo que es María Fernanda Aristizábal, su representante a Miss Universo Colombia este año, y bueno, yo creo que está de más decirles que por favor me sigan apoyando, que sigan enviando ese cariño tan bonito, que a uno como reina lo vuelve aún más fuerte, lo llena de más ganas, así que bueno, aquí estaré para ustedes para que también vean este proceso muy de cerca, y que se lo disfrute conmigo. Un beso y un abrazo.